Mi sobrina Cala Mi sobrina Cala es una niña tan bella Con su vestido blanco parece una princesa Mi sobrina Cala es una niña tan bella Con su vestido blanco parece una princesa Mi sobrina Cala es una niña tan bella Con su vestido blanco parece una princesa Mi sobrina Cala es una niña tan bella Tu pareces emocionado te miran con alegría De ver a su princesa cumplir el sueño que tenía Celebrar tu comunión eso es lo que tú querías Mi sobrina Cala es una niña tan bella Con su vestido blanco parece una princesa Mi sobrina Cala es una niña tan bella Con su vestido blanco parece una princesa Mi sobrina Cala es una niña tan bella Mi sobrina Cala es una niña tan bella Con su vestido blanco parece una princesa Mi sobrina Cala es una niña tan bella Con su vestido blanco parece una princesa Mi sobrina Cala es una niña tan bella Con su vestido blanco parece una princesa Mi sobrina Cala es una niña tan bella Con su vestido blanco parece una princesa Ay, mi amor, mi casa